La actriz de televisión y cantante En esta ocasión, Aya ya desató las pasiones de sus fans, pues presumió sus icónicas piernas en una atrevida foto. En la Instatania, que llegó a 540027 me gusta se puede apreciar el misterioso detalle de que aparentemente solo trae puesta una camisa de mezclilla y nada más, hecho que encendió más a sus fans por el reto que opuso a su imaginación. Los acalorados seguidores de Aleyda pronto comentaron la foto con mensajes subidos de tono como los siguientes, Sabrosísima sexy deliciosa. Zapato de tacón marca de beso corona cara sonriendo con ojos de corazón apóstrofe, sig. Y hola bellísima dama saludas amor eee, y wow dios que bombonzote eres reina eres una diosa de fuego te ves muy caliente debes de ser una león en la cama, sig. Es evidente la euforia que se vive cada vez que Aleyda publica una actualización, sin embargo, no todo es candela en su cuenta, pues también se preocupa por sus fans, a quienes comparten ocasiones sus rutinas de ejercicio o informa de sus proyectos personales. Aleyda sabe muy bien cómo mantener a sus fans muy contentos y al pendiente de ella, pues en cada foto deja a todos con ganas de ver o saber más. Con información de la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba aleydanunes, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!